¿Me podrás dar algunos tips para hacerlo mejor? Bueno, yo creo que ya hablamos hace dos programas y que te dije, tú ve a más, qué valiente. Te voy a decir una cosa, tú lo hiciste con seis botellines, ¿no? Sí. Pues yo igual, de repente, si me das una buena nota, yo le sumo dos más. ¡Ahí te quiero ver! Bueno, bueno. ¿No? ¡Diez! ¡Ocho! A ver, Roberto. No, un ocho no, un diez. No, 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 ocho botellines, digo. ¡Ocho botellines, pero! Si me das dos cifras bellas, yo me pongo ahí dos botellines más como un machote. Que tenemos que negociar, espérate. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que si lo hace bien, he oído que le ibas a dar dos oportunidades. Sí. Tiene que ser en una. Aquí estamos jugando a un directo. ¡Oh! Ocho botellines, una oportunidad. ¿Y qué tendrá a cambio de pilar? Si lo hace con ocho, a la primera, yo le doy el diez. Le da el diez. Pues sí, ya está. A ver, Juan, ¿querías decir algo? No, solamente que los retos están muy bien. Es decir, yo lo hago con ocho y además lo hago solamente en una. Y entonces me das el diez. Pero claro, si se te caen siendo más difícil, a lo mejor te ganas el uno. Bueno, pues ya está. Ahí queda eso. ¡Esto! ¡Esto! A partir de ahora, José Mari, vamos a ver tus manos. Omar, vamos a la excavadora. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos a ver los dos! ¡Vámonos! ¡Vaja, eh! Vamos a por ello. Omar Montes, que se enfrenta a este reto de la excavadora. Con toda la energía que le pasa a su coach, José Mari. Otra cosita. Otra cosita, Roberto. Dime. ¿Cuánta ayuda va a recibir del coach? Ah, claro, claro, claro. Pues lo vamos a ver ahora. Yo creo que... No, aquí las máquinas me subo yo solo, ¿eh? O sea, que aquí... Por eso, que también eso... Te lo encuentras también, te lo encuentras. Me parece el gusto. Si hay mucha ayuda, a lo mejor... No, mira, yo... Yo... Como yo sé que a mi tío Santiago le gusta que no den indicaciones, no me den indicaciones ni nada. Sin indicaciones, seguro. Yo solo... ¿Seguro? Y si me equivoco, me equivoco yo, y tiro todas las cervezas y se acabó. ¡Vale! 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 Muy bien. Se la está juzgando muchísimo. Esto no lo ha ensayado, no ha ensayado con ocho, no ha ensayado sin indicaciones de José Mari. Así que, que la suerte te acompañe. A partir de ahora, ¡vamos al lío! ¡Comienza el desafío! ¡Venga, Omar! ¡Vamos a Omar! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Vamos a cuadrarnos y a centrarnos. Y una vez estemos centrados, todo tuyo. Primera indicación. No va bien, ¿eh? No va bien. No, hay que recordar que tiene que centrar bien la excavadora, que este es el primer movimiento, que podría haberlo hecho perfectamente José Mari, y arrancar de ahí. Parece el monaguillo. Parece el monaguillo en los jambes. ¡Calladito! Un momento. Un poquito más alto. ¿Vale? Baja. Vale. Un poquito para allá. ¿Vale? Ahí me valdría. Vale. Todo tuyo. Omar Montes, a partir de ahora, José Mari en silencio, es lo que ha pedido él. Vamos siguiendo. Ahora son momentos difíciles porque tiene que cogerlo con el ángulo. ¿Vale? Una de las dificultades, José Mari, es la visión. No tiene apenas, ¿no? Correcto. Con el brazo. El bebé de frente, pero esta visión nunca la tiene. Se tiene que acercar con mucho cuidado ahora. Se tiene que acercar con mucho cuidado. Tiene que seguir al cuello, al cuello de las botellas. Tiene que ir muy suave porque si no la podría tirar. Tiene que seguir acercándote, seguir acercándose. Y empujarla un poquito, ¿no? Claro, tiene que empujarlas para que sigan todas la misma línea. ¿Vale? Ahora va a tener que recoger para ir subiendo y pasar el cuello del botellín. Claro, que es un obstáculo. Eso es. Antes de llegar a la chapa. ¿Vale? Sigue, vas muy bien, Omar. ¿Ves que ya las está tocando todas? Sí. Ahora hay que seguir elevando. Ahora él va a ir a seguir elevando, seguir elevando, seguir elevando. Y de forma muy suave, claro. Muy suave. Para que el movimiento brusco se van todas al suelo. Sí, claro. Y tiene ahora recoger. Ahora él lo va a hacer, ahora va a jugar con el cazo. ¿Vale? Tienes partes recogidas, Omar. ¿Lo ves? Tienes tres bailando ya. Sí. Tiene que jugar ahora. Voy a intentar recoger todas, a ver. Venga, vamos a por ello. Bien. Las tienes. Bien. Madre mía. Madre mía. Vale, Omar. Muy bien. La primera parte ya la tiene. Suelta brazos. Muy bien. Suave. Pero va muy bien, ¿eh? O sea, tengo que reconocer que va a subirse en una máquina y al ser de luz le trajimos la máquina eléctrica. Es eléctrica, ¿no? ¿No ves que no suena nada? Es verdad. Es el ser de luz. Vale despacio, Omar, ¿eh? A él no le viene el recibo. Mona, me viene a mí. Es de luz. Venga, nos acercamos a ese momento en el que tiene que depositar los ocho botellines al cable de acero. Tiene que, igual, tiene que centrar, ir acercándose al cable y por encima del cuello. ¿Vale? Ves acercándote al cable, Omar. Muy bien. Vale. Yo bajaría un pelín, Omar. Bajaría un poquito. Ahora estamos en momento crisis porque hay que bajar, hay que pasar por debajo del cable. Ajá. Vale. Por favor, a mí no me digáis nada, ¿vale? Vale. Me encanta. Venga, valiente, valiente. Venga, valiente. Venga, va. Ahora cuando ya lo tienes... Ahora no digáis nada. No, porque ya que lo he hecho hasta aquí, si se me caen, pues que se me caigan. Y si lo hago bien, pues lo hago bien. Pero prefiero ya que he llegado hasta aquí... Venga, voy a pedir tranquilidad también en la bancada, que se está jugando la prueba, Omar Montes... A ver, ¿puedo ir ahí? Claro. Quiero verlo de cerca. Mejor que nadie, claro. Vente. Es que tengo que apuntuar, tengo que apuntuar. Vente. Es el momento crítico, ¿no? Sí. Es el momento en el que van a quedar. Yo estoy segura de que sí. Vamos bonitas. Suave, suave. Suave. El bando ya están, casi. ¿Cómo lo ves tú, Pilar? Un poquito, te queda nada, nada suave. Venga, acarícialas, acarícialas. Tiene que separar el ángulo del cuello de la botella. Y ahora... Ahora ya te queda triunfar. Triunfar. Triunfar, Omar. Triunfar. Son palabras de Pilar Rubio, solo le queda triunfar. Sacar el ángulo. Dale. ¡Nos acabamos! ¡Y ahí está! ¡Te meills de esero de luz! ¡Las grandes! Teotiuchas bien. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Gracias.